Hola, muy buenas tardes a todos los usuarios de Vanguardia. Gracias a las personas que se conectan en esta transmisión y hoy con dos invitados muy, muy especiales. Unos invitados que además esta noche nos van a deleitar con un gran show en la presentación de Premio Lo Nuestro. Les estoy hablando del gran artista santandereano, Jessy Uribe, quien va a estar esta noche en Premio Lo Nuestro. Jessy, bienvenido. Hola, Lenis, qué bueno verte otra vez. A toda la gente de Bucaramanga, de mi tierra, un saludo muy especial. Y como lo hice, estamos contentos y ansiosos ya porque llega el momento. Jessy, me encanta que esta noche vayas a estar ahí, además de la mano también de un gran artista, un artista mexicano, Jess Favela, que va a estar cantando contigo, El Alumnio. Ese gran éxito que nos tiene a todos fascinados. Hola, Jess, bienvenido a Vanguardia. Hola, hola. Muy agradecido y contento de estar aquí platicando con ustedes. Y pues ya ansiosos de que llegue el momento de cantarles en la televisión. Pues imagínense, felices porque ustedes tienen a todo el mundo conectadísimo con El Alumnio. Un tema que ya lleva más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, que además ha estado en tendencia en Colombia, pero además en México lleva siendo la número uno por una semana. Jessy, cuéntame de este grandísimo logro para entrar a la tierra azteca. Es la primera vez. Siempre, yo creo que todos los artistas colombianos soñamos con este momento y es la primera vez que pasa con música popular colombiana que esté en un primer lugar en México. A mí cuando me dijeron eso, yo no las creía. Yo, cuando me dijeron eso, yo le dije a Rafa, venga, esto sí es cierto, es un montaje. Sí lo puedo subir, no quiero embarrarla, ¿no? Pero la subí, no, eso es increíble y bueno, yo estoy viviendo un sueño, como siempre lo he dicho y le quiero dar las gracias a ellos por permitirme interpretar su canción, esta hermosa letra. Y bueno, estamos trabajando para lograr muchísimas más cosas con El Alumnio. Y claramente lo dijiste en lo que subiste a tus redes. ¿Quién iba a imaginar que el hijo de vikingo, como le dices amorosamente a tu mamá y del chorro, estuviera hoy en una presentación en premio a lo nuestro y además tuvieran la tendencia número uno en México con esta letra tan espectacular de Josh? Oye, yo voy a interrumpir poquito porque estoy yo también muy contento y nomás hablaste tú, Jessy, ¿qué pasó? Yo quiero decir que también estoy muy contento porque es la primera vez. Que yo estoy en primer lugar en Colombia y pues para mí es algo muy padre, muy bonito y también lo quiero agradecer y agradecer el cariño de la gente. De los cuatro millones de vistas que están ahí en el YouTube ahorita, no se la crean mucho porque mi mamá reprodujo tres millones y medio. O sea, nomás hay quinientos, o sea, quinientos sí. Son reales. Pero además ustedes son artistas que están acostumbrados ampliamente a estos números. Ustedes tienen grandes videos con millones de reproducciones. ¿Qué significa estos cuatro millones en tan solo un mes con el alumno? Mira que no es solo los cuatro millones. Yo creo que en YouTube antes creo que estamos bajitos, pero sé que es por la unión también. En México consumen mucha música también en plataformas. Yo tienen muchos oyentes en Spotify, en Deezer, en iTunes. O sea, hay que mirar también porque en esa parte donde los números que estamos haciendo con el alumno es donde crecen realmente. Entonces, es todo. YouTube, esto en todas las plataformas en las que la gente nos escucha y se siente la fuerza de esta canción. No solo en eso. He hecho cositas, he hecho cositas en donde he ido a cantar. Ah, cositas. En donde he ido a cantar el alumno y la verdad que ya la gente la pide y siempre le he dicho a Dios. A mí me pregunta para el alumno, me dicen, la de las pócimas, ¿qué días? El sábado tuve algo, una reunión así familiar, más pequeño. Y la de las pócimas, las pócimas. La canción, lo que necesita es pista porque ya va... Arranco y vamos volando. Pero es que además estás de la mano de Josh, a quien llaman el lujo de Sinaloa. Me acuerdo que me encantó el lujo de Sinaloa. Hazme el favor, ¿de dónde salió esto, Josh? Pues yo tampoco sé dónde salió. Empezaron a decirlo así. Yo soy muy, la verdad, soy muy, bueno, soy muy dicharachero. Me gusta mucho decir dichos. Y la otra es que tampoco me creo mucho eso de ese tipo de cosas. Yo les digo que con qué poquito sol le salen pecas, ¿no? ¿Cuál lujo? Pues yo no, no, no. No hay lujo por acá. Más bien, pues, muy contento de que estén pasando cosas. Yo fíjate que creo que el alumno es de esas canciones que no me voy a cansar de cantar. Y yo lo quería comentar en alguna ocasión, no lo había dicho. Yo así mido las canciones. Cuando he escrito canciones que puedo seguir cantando y cuando me la piden no digo, ay, otra vez esa canción, sino que qué bonito cantar esta canción, qué bonita inspiración. Ahí sé que la canción es como de esas que hay canciones que penetran rápido, hay canciones que van entrando y que ya no salen, ya se quedan en el gusto de la gente. Entonces, a mí esa canción creo que es de esas y en lo personal es de lo que más me ha gustado que hemos sacado últimamente. Es una gran canción, pero Josh, tú compones desde los 12 años. Estás escribiendo, has hecho grandes temas, has tenido la oportunidad de artistas, que muchos artistas internacionales cantes tus canciones. Hemos tenido, de hecho, acá en Colombia tuvimos a Pipe Bueno cantando una de tus canciones. Tuvimos a Ricardo Montaner también interpretando tus canciones. Has hecho colaboraciones con Vicky G, con Nati Natasha, con Gracie. Ahora vas de la mano con el número uno de la música popular en nuestro país. ¿Qué significa para ti este reconocimiento y que otros artistas interpreten tus letras, Josh? Pero se quedó cortica porque es que le han grabado, mejor dicho, todo lo que yo he soñado cantar, que recién escuchando su música le han grabado. Y bueno, es increíble la pluma que tiene, la envidio de la buena y de la mala también. No, fíjate que se siente bonito. ¿Qué te puedo decir yo? Es algo que, es que escribir es una cosa muy padre porque no es como que ahí la canción ya manda ella, ya no mandas tú. O sea, ya la canción está hecha, ya no juega, o sea, como que ya no la interpretas. O sea, pasa a manos de alguien más y ese alguien más la lleva a sonar donde Dios quiera. Entonces, para mí es bonito escribir. Pero, pues que, pues, yo también sé que mi compa Jesse escribe y yo quiero que también nos cuente. Yo creo que nos cuente porque hubo varias cosas muy padres que hemos estado viviendo acá en Miami que quiero que te cuente. Quiero que te cuente todo lo que, todo lo que hemos estado haciendo. Jesse, ¿me quieres contar qué has vivido en Miami, por favor? Yo te voy a contar una. Yo te voy a contar una. Fuimos a cenar, fuimos a cenar a un restaurante y no lo dejaban comer por tomarse fotos con el señor. O sea, no nos dejaban comer. A mí tampoco me dejaban comer, pero para darme el celular que le tomara fotos. Hazme el favor. O sea, yo estaba tomando la foto. Han pasado muchas cosas, sí, han pasado muchas cosas. No, la verdad que es, yo compartí un momento muy chévere con Josh y escuché toda. Yo siento que yo percibo las canciones totalmente distinto a mucha gente. Yo creo que soy muy romántico, soy muy sentimental con eso. A mí una canción me, yo no tengo que sufrir de despecho para que un despecho me entre. Yo no tengo que estar enamorado para que una canción romántica llegue a mi corazón también. Pues yo siento la música de manera distinta y ese día disfruté cada canción, cada letra, cada cosa. Y aprendí mucho porque Lenis, yo hace un año no escribo. Yo la última canción que escribí fue Prodido Enamorarse. Me bloqueé y amo escribir. Venía un momento en el que estaba escribiendo bien. No me han grabado los artistas y no quiero bajar a nadie de los artistas, sino que yo les escribí canciones a muchos artistas. Yo he querido también que me graben artistas importantes. Lo han hecho artistas como Pipe, Christian Nodal, que es más internacional, que me ha grabado dos canciones. Me ha grabado Pranzi y se me quedan varios, pero no tengo recorrido. Pero este puede ser un buen momento para que vuelvas a aflorar tu pluma y qué tal que hagan algo bien bonito con Dios. Me ha servido mucho, me ha servido mucho porque en esa noche que cantábamos, que compartimos música, yo dije, no, yo tengo que volver a hacer esto porque la verdad que amo, amo eso y saca todo de mí también, porque yo tengo muchas cosas, o uno tiene muchas cosas que se guarda, que quizá una canción sea el motivo para sacar todo eso. Así es. Los dos comparten grandes pasiones, la composición, la música, pero además a los dos les gustan los caballos. Estuve mirando y Josh es un fanático de los caballos y tú, Jessy, estás en un proceso también para aprender a montar, reconocerlo. Pero te pregunto una cosa, ¿tú le tenías miedo a los caballos, no, Jessy? Yo sí, mucho. Desde que me cuadré con todos, le perdí el miedo a los caballos. Bueno, ¿y qué tal una cabalgata? ¿Qué tal un reencuentro? ¿Qué tal un video con una cabalgata? ¿Cómo les parece? A mí me parece excelente. Yo, ¿sabes qué? He pensado que me gustaría seguir haciendo, o sea, qué loco que cuando dos artistas colaboran, nada está escrito, ¿no? Yo lo entiendo, pero naturalmente, o sea, no es natural que hagan otro dueto, pues la gente va a decir, pues son grupo o qué, ya se juntan, ya son los Bastric Boys o qué, chicho, o qué. Entonces, pero a mí sí me gustaría volver a hacer algo juntos, no sé cómo, no sé cuándo, ni de qué manera, pero sí se me hace padre volver a juntar ese, volver a hacer ese mix, porque creo que salió algo bien bonito y a mí, yo soy fan de las cosas que se sienten bien y yo siempre he sentido bien todo este proceso, este, este, el cotorreo, la plática, somos afines en muchas cosas, entonces sí me gustaría seguir haciendo, algo así, y ahora si se puede con caballos, pues mejor. Claro. ¿Ves? Ahí tienes la puerta, ahí tienes la puerta. Yo, lo feliz es que hay, la música, hay que hacerla, no hay que, en la música no hay reglas de nada, hay que hacer música, si son dos, tres canciones, no importa. Ahí está, y bueno, buena música es lo que vamos a ver esta noche en ese gran show que van a hacer ustedes dos. Háblenme un poquito de qué vamos a ver hoy en esa transmisión de Univision, del canal Univision, donde lo pueden ver a partir de las siete de la noche por el canal de Univision, y si no, a través del Facebook de Premio Lo Nuestro, donde ustedes dos van a estar interpretando esta gran canción, El Alumno. ¿Qué vamos a esperar? ¿Yo? ¿O tú? Ey, es que, no sé quién va a contestar, yo hablé el último, pero ahí va, pues. Yo creo... Dale, dale. Yo creo que van a ver algo que ya no se ve mucho, ¿eh? Y no porque lo hagamos bien, sino porque somos muy valientes. Vamos a cantar en vivo. Sí, sí. Y es real. Entonces, ¿qué van a ver? Pues, sinceridad, van a ver cosas sinceras desde todo. O sea, creo que fue una experiencia muy bonita, estábamos emocionados los dos, compartiendo, riéndonos, pero también tiene esa parte de... pues, somos música popular, o sea, ¿qué defendemos si no defendemos que, pues, esta música es así como va, viene en palomazos, ores? Eso, eso sí, eso sí es real. ¿Le vas a sacar esa picardía a Jesse? Porque él es todo pícaro, él es todo coqueto en el escenario. ¿Cómo va esa picardía? Él no tiene que sacar nada, él lo saca solo. Jesse, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te sientes? No, yo siempre lo he dicho y la gente me conoce, yo no sufro de nervios, yo amo estar en un escenario, a mí me encanta cantar, cuando me subo a cantar, obvio, uno de cantante siempre quiere no desafinar, pero hay momentos en los que uno dice, no me importa, yo estoy disfrutando, todos los cantantes nos desafinamos, pero en ese momento disfruté mucho con Josh que, hasta de los errores, aprendimos, así como dice la canción, hasta de los errores aprendimos y lo disfrutamos y nos reíamos, ¡ay, la cagamos! Jesse, a mí me encanta verte feliz, verte hoy en ese escenario será un logro gigante, porque como muchas veces hemos conversado tú y yo en este mismo estudio, soñabas y soñábamos juntos en grande y ver tu carrera con una proyección internacional que hoy ya la estás teniendo. ¿Cómo va ese proceso de internacionalización precisamente de tu carrera, Jesse? A mí esto que estoy haciendo con Josh es lo que más me ha servido para internacionalizarme y por eso le agradezco a Josh, a todo el equipo de trabajo de Josh, a toda la gente que ha estado pendiente del alumno, y bueno, esto es un trampolín para mí, para mi carrera, para hacerme dar a conocer, que sepan que hay un colombiano que ama cantar rancheras, que aquí se llama popular, pero que somos la misma familia. Perfecto. Y que la parte. Josh, dímelo, dime. Un colombiano que ama cantar rancheras y que además la parte, haciéndolo. Total, absolutamente. Estamos hablando del artista de música popular masculino número uno en nuestro país, eso es innegable, estás también de la mano de uno de los mejores de nuestro país, Josh. No, pues yo me queda claro eso, y no solo como artista, sino como calidad humana, como todo lo que me ha dado la oportunidad de conocer mi amigo Jesse, desde su voz hasta, como te digo, su manera de ser y la manera en que ve las cosas y todo eso, me queda muy claro el cariño que le tiene la gente, me queda muy claro que estoy con alguien grande y con un colombiano que los representa de la mejor manera. Así que yo también estoy con un monstruo y con uno de los artistas más prometedores que tiene México. Claro que sí. Como compositor y para beber tequila. ¡Ey, no es cierto! Este muchacho que está enviando ahí, tiene cara de buena gente, tiene como un hoyo en algún lado donde el tequila nomás se le va, o sea, no se lo, no se, no, no, no embriaga, o sea, nomás se barra y se barra y se barra, y luego, ¿qué otra botellita? ¿Qué pasa con el papá? O sea, guía, guía, guía. Dios, ahí te voy a dar un dato de gratis. Ten cuidado con las entrevistas con Jesse, porque él es feliz echándote al agua. Entonces, ten mucho cuidado. No le des, como decimos acá en Colombia, no le des papaya. Ok, no, ya, me retiro, ya. Dios, vamos a contarle un poco a la gente de tus logros, es porque estuve revisando tu carrera con Lupa y en el 2015 te dieron el premio a compositor del año. En 2016 recibiste dos nominaciones para los Latin Grammy. Y esta noche, además, estás nominado con Canción Mariachi Ranchera del año y también Artista del Año Regional Mexicano. Dos nominaciones en las categorías más importantes. ¿Qué significa esto para ti, Jones? Pues es algo bonito y creo que a veces uno no se le cree tanto, señorita. Uno es más como que vivir este momento, vivir las cosas que están pasando, pero no sé cómo explicarlo. Creo que así soy en varios sentidos de mi vida. Yo le dejo mucho a Dios las cosas, le dejo mucho a que cuando me dicen oye, que hiciste esa canción, pues sí, pero a lo mejor no, o sea, me gusta más ese lado porque creo que es más bonito. Creo que ese lado me gusta, a mí me gusta más eso. El otro día mandé la canción a unos amigos que Jesse es fan de ellos. Él sabe quién porque hicimos una llamada en la mesa a esa persona cuando estábamos cenando. Y me dijo, y me dijo ese cantante, me dijo, ah, qué buena rola, le puse, no, hombre, gracias a Dios. Y me dijo, ¿y dónde te dejas a ti? Y le dije, la neta, viejo, se me hace que no soy yo. Y me gusta más pensar que no soy yo. Me saben mejor los triunfos y mejor los logros cuando siento que hay algo más. Y hay algo más que a todos nos domina, nos gobierna y nos, en el buen sentido. Entonces, pues sí han pasado cosas muy bonitas, pero se las debo a la gente, se las debo a lo que Dios tiene destinado para cada persona. Y yo nomás pongo lo mejor de mí y le ponemos ganas. No sé si contesté la pregunta o si estoy muy filosófico esta mañana, pero creo que así es como soy. Y pues tampoco puedo decir mentiras. Eso es lo que realmente pienso. Así es. Pero además me das la oportunidad también para decirte otra cosa. Esa humildad con la que hablas me recuerda a mí mucho a Jesse en sus comienzos, porque, Jesse, recuerdas también cuando no la tenías así como mucha fe a Dulce Pecado y la lanzaste y fue tremendo hit. Esa humildad con la que ustedes dos grandes artistas hoy me están hablando, hablan de lo buenas personas que son y también por ese éxito que han logrado desarrollar. Porque no solamente acá se vale el talento, sino también se vale la capacidad y lo buenas personas que son ustedes y se les nota a los dos. A Jesse lo conozco hace muchísimos años y hoy a través de él te estamos conociendo aquí en nuestra región, Josh, y hablas muy bonito y eso habla de tu gran calidad humana. Muchas gracias. ¿Cierto, Jesse? Sí, no, Josh es una persona muy, muy buena. No, en serio, que con Josh aprende uno porque también son cultura, ¿no? Josh tiene cosas muy bonitas, habla y tiene unos mensajes que a uno le llegan. Que a mí me pasó que nos pusimos a tomar ahí y tal y hablando y hablando y yo lo escuchaba hablar y yo, ve, qué chévere, qué chévere eso. Y en un momento me dijo algo. Que yo quedé así y yo, wow. Y me alzó el dedo y me hizo, ta, 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 ta. Y yo, wow, eso me lo va a aprender. Al otro día me levanté y yo solo me acordé que me hizo con el dedo así y me olvidó la frase. Pero fue algo, pero fue algo, fue algo bonito. Y dije, me lo voy a aprender y lo voy a tomar para mi vida. Y yo soy de los que escucho mucho. Yo, a mí mucha gente me dice, ah, es que usted es rencoroso o es que usted no, usted no olvida, pero me pasa en lo malo y me pasa en lo bueno. Cuando me dicen algo bonito, yo lo guardo y siempre lo guardo y me, y lo recuerdo y yo, ah, qué lindo eso. Pero cuando también me hacen algo feo o tal, o sea, también me lo, me lo, no se me olvida. Yo tengo eso. Cuando me dicen cosas lindas, no las olvido. Y cuando me dicen cosas feas, tampoco las olvido. Y no soy rencoroso. A menos que haya tequila. A menos que sí, con eso sí se me borra el cassette. Pues miren, esa buena camaradería, esa buena amistad que ustedes están mostrando precisamente hoy aquí en esta entrevista es lo que se ve reflejado y lo que con seguridad veremos reflejado esta noche en esa gran presentación que nos van a dar a través de premios lo nuestro. De verdad que para nosotros aquí en Vanguardia es un orgullo y un honor siempre tenerlos. Jessy, tú sabes que esta es tu casa. Siempre, siempre estamos pendientes de ti, de todas tus cosas. Y por supuesto, Josh, que esta sea la primera, pero de muchas otras entrevistas que podremos estar haciendo. Esperamos tenerte en algún momento aquí en Bucaramanga, en nuestra tierra. En Santander. Jessy, ¿ya te habló de las hormigas culonas? ¿Te gustaría probarlas? Sí, ¿por qué no? Pues las, dijo que las hormigas no. ¿El resto sí? Sí, como que sí le andamos entendiendo a ese negocio. Josh, Bucaramanga es tu casa, esta es tu tierra. Bienvenido siempre a nuestro país. Gracias por llevar de la mano a este gran artista, a Jessy Uribe, uno de de los conciertos. El agradecido soy yo, el agradecido soy yo. Bendiciones para ustedes y mucho gusto, esperemos pronto visitarnos por allá y si vamos con mi amigo, pues mucho mejor. Y si vamos a caballo, pues mejor dos veces. Tenemos que hacer un concierto bien bacano, ahí lo tenemos que hacer. Claro. A toda la gente de Bucaramanga, Leni, gracias. Invítanos, invítanos a ver la presentación esta noche, Jessy. Bueno, a toda la gente de Bucaramanga, a mi tierra, a todos los santandereanos que nos ven, no solo en Bucaramanga, también nos ven. Bueno, como esto es una plataforma, nos ven en todos lados, donde nos quieran ver. Un saludo muy especial para todos los invitados a que nos vean esta noche. Ahí estamos junto a ellos cantando el alumno. Eso es por Univision, ¿cierto? Por Univision. Por Univision. Por Univision, los que tengan el canal de Univision y si no, a través de Facebook, buscan slash premio a lo nuestro y ahí va a estar la transmisión a partir de las siete de la noche. Josh, todos los éxitos, la fuerza para esta noche, para que se salgas ganador en estas dos categorías, que estás postulado y yo sé que así va a ser. Gracias, gracias, bendiciones y pues nada, nada. ¿Qué más te digo? Muy agradecido. Muchísimas gracias, Jessy. Muchísimas gracias, Josh. Que tengan una excelente tarde y nos vemos esta noche conectados. Un abrazo y gracias por estos minutos y por esta entrevista para Vanguardia. Bye. Chao, Leni. Chao. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho esta entrevista. No se pierdan esta noche a partir de las siete de la noche la presentación en premio Lo Nuestro de Jessy Uribe y de Josh Pavela. Una presentación que sin duda va a estar de lujo, como le dicen a Josh, el lujo de Sinaloa y por supuesto a nuestro gran artista santandereano. Jessy Uribe con la presentación de su tema El Alumno, un tema que ya lleva más de cuatro millones de reproducciones en YouTube y que además está como canción número uno en México y ya ha sido tendencia por varias semanas aquí también en nuestro país. Gracias por conectarse en esta entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que yo soy Lennox Arenas y feliz tarde. Chao, chao. 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 Chao.